La feria se ha convertido en una de las citas más importantes culturales del mundo. No sólo la feria en español más importante existente, la segunda más grande del mundo, después ya de Frankfurt, sino una cita imprescindible. Siempre que se privilegie la cultura y la educación, se privilegia también la democracia. Entonces el apoyar citas como esta, en donde la fiesta es del libro y de la palabra, de la discusión, de la crítica, por supuesto que eso es útil para cualquier sociedad abierta y para la democracia. Son esas democracias en donde justamente se ejerce la crítica, la crítica que se aprende leyendo, se aprende justamente poniéndose en el lugar de los otros, que se aprende justo a través de vivir otras vidas cuando uno lee novelas y que se aprende leyendo libros, por supuesto, de no ficción, sobre todos los temas posibles, hacen ciudadanos más informados, ciudadanos que toman decisiones mucho más racionales y más claras. Pendientes de todavía consolidar instituciones, pendientes de una clase política que no ha sabido todavía qué hacer con esta transición a la democracia, con la alternancia que estamos viviendo. Una democracia que todavía tiene que perfeccionar muchos de sus instrumentos, sobre todo en el poder judicial, sobre todo todavía en la articulación entre el ejecutivo y legislativo, en la participación ciudadana, etc. Pues la democracia justo lo que aporta son una defensa de todas las libertades individuales y eso debe ir complementado siempre con la búsqueda también de la equidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!